El suicidio es aquella conducta generalmente consciente que va encaminada hacia la autodestrucción. Puede ser resultado de haberlo pensado de forma prolongada, con premeditación, pero muchas veces ocurre como un cortocircuito en un agudo marco emocional. ¿Pero cómo identificar esta conducta y qué hacer para prevenirlo? Las razones del suicidio son multifactoriales. Algunas de ellas pueden ser provocadas por algún trastorno mental, como la depresión aguda, trastorno bipolar, esquizofrenia o ansiedad. Sin embargo, está comprobado que no necesariamente existe un problema mental para que alguien decida acabar con su vida, pues factores económicos, biológicos, sociales, demográficos y ambientales pueden intervenir desfavorablemente. Una persona con tendencias suicidas suele seguir un cierto patrón de comportamiento y pensamientos. Si bien es cierto que existen diferencias individuales y distintos desencadenantes, podemos aprender a identificar una persona con características suicidas antes de que lleve a cabo cualquier intento peligroso. Entre las características están la impulsividad, uno de los principales factores que desencadena conductas autodestructivas. Baja autoestima, dificultad para socializar, sentimientos de soledad o falta de estrategias de afrontamiento. Otro factor de alto riesgo suicida es el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por un patrón de conductas impulsivas, dificultad para empatizar con otras personas y relaciones personales inestables. Es importante señalar que la mayoría de cuadros patológicos no son iguales en todas las personas y por ello es necesario estar alerta y mantener una buena comunicación en el entorno familiar y al mínimo indicio busca el apoyo emocional mientras se pide ayuda profesional. La UNAM cuenta con servicios de atención a la salud mental para los integrantes de su comunidad, así como para la población en general. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina da servicio a los estudiantes. La Facultad de Psicología de esta casa de estudios también atiende a la población en diferentes puntos de la zona metropolitana y cuenta con el programa de atención psicológica a distancia. Recordemos que el silencio no ayuda. Dialogar sobre el tema puede reducir el riesgo y motivar al individuo a desechar el suicidio como alternativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!